¡Yoacán Primo! A ver un pedacito de una canción que nos pidieron por aquí, una balada de la gente que viene de Reading, del primazo y su esposa Dice que él la enamoró con esta canción, ustedes qué dirán A ver si nos acordamos un pedacito de esta canción, amor Venga pues Amor No me digas que te vas Sabes que es lo que para mí Tú eres mi vida Amor No me vayas a dejar Porque yo podría morir Si tú me olvidas No me vayas a abandonar Amor No, mi amor Yo no quiero la soledad No la podrías soportar Amor No me quites esa luz Amor Si solo eres tú Amor Eres mi vida Amor No me quites la ilusión Amor Amor Y quien te quiere, te quiere más y más Cada día Amor Amor ¡Muchas gracias! Con placidos ¡Coplasidos, complacidos! Ahora vienen las joyas de mi vida ¡Venga pues! ¡Ay, Dios mío! Qué bonito recordar las canciones, hombre Miren, se acabaron mi tequila Yo que quería ¿Cómo vamos en el partido, Chivas? ¿Cómo vamos en el partido, Chivas? Hablaste de las incastillas y las petos ¿De dónde eres? Sí, voy a ver ¿De dónde eres? Buenas, Juan Por un amor Que Dios me dio para conciencia de mi vida Me entregué Queriendo amar y ser amado sin medida A una mujer Me ofrecí Me ofrecí para ser dueño de la mía Pero no fue No quiso ser por su belleza Tuyas mías Paso Creí perder Hasta el valor de ser cierto Y en esta vida Sin entender Que aún había Que aún había Voy a ser de mi vida Que allá de la cantidad Tanto Lo mirá Las joyas de mi vida Sobre este cielo con el tintero se siente y con el sol las ventanillas de las noches y porcuna este mundo que hizo Dios gracias paixana gracias paixana gracias paixana que de ayer es el día tanto un día y con el tintero que siempre fue Dios y con las estrellas que las noches quiero ir y porcuna este mundo que hizo Dios las noches de mi vida con el tintero donde sienta Dios hace fe hasta las noches de oír mi fortuna este mundo que hizo Dios que hizo Dios que hizo Dios que hizo Dios